Estamos ya por arrancar la gira, estamos en los últimos detalles. En agosto arrancamos, ya tenemos fechas confirmadas alrededor de la República. Estamos a unos días del estreno del video de Prisioneros, que nuestro director fue nuevamente Gustavo Garzón. Un concepto muy diferente a lo que hicimos con Magia, muy relajado. Invitamos a 70 fans a participar con nosotros. Es prácticamente un juego todo el video.